Yo soy pa' el amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla Hoy me dicen los muchachos que hacen chorón que eros sería pero a mi que si el que más diga yo sé muy bien que es el chorón Llorón, no me preocupen lo que digan Llorón, a veces lloro el que más diga Llorón, la circunstancia la que obliga y siempre, siempre primero yo Llorón, vos que sabes lo que conquista Llorón, yo pa' llorar soy un artista Llorón, no hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo Soy el chica flor del norte, me he diplomado haciendo cortes por diversión yo tallo y rompo y pa' bailar parezco un trompo A ninguna mereachico le canto flor, me juego entero Soy para amor, jarabe pico, hacerse lo que paso yo Llorón, no me preocupen lo que digan Llorón, a veces llora el que más diga Llorón, la circunstancia la que obliga y siempre, siempre primero yo Llorón, vos que sabes lo que conquista Llorón, yo pa' llorar soy un artista Llorón, no hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo Llorón, no hay una que se me resiste y siempre primero yo Llorón, no hay una que se me resiste y siempre primero yo Llorón, no hay una que se me resiste y siempre primero yo Llorón, no hay una que se me resiste y siempre primero yo Llorón, no hay una que se me resiste y siempre Llorón, no hay una que se me resiste y siempre Llorón, no hay una que se me resiste y siempre